Ahora, el gol que decían en el partido clave, es importante. Es importante, es importante ganar. Me tocó a mí, después de ganar a mi compañero, creo que los muchachos que ponen adelante de yo de alguna manera, tienen que seguir así. Los hinchos, ¿qué le podés decir? Ah, contento, contento que ganamos y esperemos darle alegría. Ahora sigue trabajando para lo que se viene por aquí. Obviamente. Gracias.